Hola, soy César Robles y vengo de Lima, Perú. Practico slackline, consiste en poner una cinta con mucha tensión y básicamente hacer trucos sobre ella. ¿Cuánto tienes ahí puesto? Esto tiene alrededor de 20 metros. ¿Cuánto tienes haciéndolo? Ah, perdón. 6 años vivo practicando esta disciplina. Normalmente donde entreno es en un parque, pero la cinta, o sea, mientras tengas dos puntos fijos lo suficientemente fuertes, la puedes poner donde sea. ¿Te has caído? Miles de veces. Así se aprende. Así es la vida. De hecho, estoy un poco nervioso, un poco ansioso porque es la primera vez que presento esto en televisión. ¡Dance! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!